En primer lugar, señalar que no es una casualidad que hoy no haya banderas de distintos colores, que no haya trapos colgados con distintas consignas, porque los peronistas debemos ir juntos caminando por un camino común. Yo sé que vienen por nosotros. La oposición provincial, el oficialismo a nivel nacional, ya desarticuló al radicalismo y ahora viene por los peronistas. Debemos tener cuidado, compañeros, debemos estar juntos, debemos acordarnos de lo que dijo Martín Fierro. No es fácil ser oposición, compañeros, no es fácil. La mayor parte de los argentinos no la está pasando bien y hay muchos pampeanos que tampoco. Este gobierno nos prometió pobreza cero y en 10 meses pasó del 29 al 33%. Este gobierno nos prometió trabajo y progreso y acaban de reconocer que se han perdido 150.000 puestos de trabajo en blanco. Y acuérdense que por cada trabajo en blanco se pierden entre 3 y 4 puestos de trabajo que no están en blanco. Pero qué podemos esperar si la mayor parte de los funcionarios son empresarios que viven en las burbujas que son los countrys, que fueron del trabajo a la casa y de la casa al trabajo en helicóptero. Y a los pobres, a los pobres los conocieron un día que vieron un programa de Discovery Channel, ahí conocieron a los pobres. Criticaban a la administración anterior por el déficit fiscal y esta administración lo ha aumentado a ese déficit fiscal. Criticaban a la administración anterior por la inflación y esta administración la ha duplicado a la inflación. No han cumplido nada de lo que prometieron. La vicepresidenta de la Nación nos dijo que estábamos en un túnel pero que se veía la luz al fondo del túnel. Y lo que hemos descubierto es que sí, que estamos en un túnel y lo que viene a la luz es el tren de frente que nos va a hacer mierda a todos.